Hola que tal amigos Yo soy MyColito Y esto es MyColitoVideos Les estoy trayendo lo nuevo Que estoy haciendo con mi canal Quiero realizar unos sorteos En el cual puedas ganarte 30 dólares por sorteo Quiero hacer esto de manera para que Tu como De manera de que me apoyes Y yo poder apoyarte Quiero realizar sorteos Para que tengas un beneficio al momento de poder Suscribirte a mi canal Y puedas apoyarme Y yo también Ok El sorteo es por 30 dólares Y te voy a decir Como puedes participar Muy importante que dejes tu comentario Porque por medio de los comentarios Se realiza la tómbola electrónica Luego te voy a mostrar Como realizamos la tómbola electrónica Tienes que darle me gusta a este video Y suscribirte al canal Es muy importante porque al momento Que yo realice la tómbola Tu tienes que estar suscrito al canal Y haberle dado me gusta Tienes que estar suscrito al momento Del sorteo Y haber dado me gusta a mi canal Si no realizas estas acciones Se efectúa otro tómbola Y se realiza Y se elige otro ganador Que llene los requisitos Por eso que te digo Que es muy importante Que tu puedas Hacer estas acciones Y tengas seguro tu premio ¿Cómo recibir o cómo reclamar tu premio? Reclamar tu premio es muy sencillo Cuando la tómbola te elija como ganador Debes enviar tus datos Para poder enviarte tu premio Debes tomar en cuenta Que si eres de otro país Donde se realizó el sorteo Tienes que tener una cuenta de Paypal Para enviarte tu premio Te voy a explicar esa parte Ok Es muy importante Que tengas tu cuenta de Paypal Porque Al momento de que la tómbola Te elija ganador Yo me pondré en contacto Contigo Y podrás Y podrás darme estos datos Para yo enviarte Tu premio De manera electrónica Y puedas retirarlo En cualquier parte De O en cualquier país Que tu estés Si eres del mismo país Donde se realizó el sorteo Y no tienes una cuenta de Paypal Puedes retirar Tu premio En efectivo ¿Qué pasa? Si eres de mi país Por ejemplo Donde estoy viviendo Que es Nicaragua Y Tu no cuentas Con una cuenta de Paypal Sencillamente Tu vienes O nos ponemos en contacto Y Se te hace Entrega del dinero En efectivo Y ya pues Tendrías tu premio Sencillo Ok Te voy a explicar Cómo Se realiza La tómbola electrónica Ok Vamos a entrar A un video X O cualquier video El cual Vamos a copiar El link Entramos A A YouTube Copiamos El link De ese video Vamos a suponer Que este es el video En el cual Vamos a realizar El sorteo Por cierto El video Con el que vamos A realizar El sorteo Es este video Que estás viendo En este momento Este video Vamos a elegir Los comentarios Y Podrás participar Ok Entonces Vamos a copiar Perdón A pegar el link Vamos a pegar el link El cual Copiamos Del video anterior Y vamos a cargar Todos los comentarios Esta página Se encarga De copiar De 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 mostrar Todos los comentarios Y De eso De esa Información Que él Está Adquiriendo Del video Que Que Pusimos El link Vamos a realizar La tómbola Si te fijas Este video Tiene 8253 Comentarios Ahí está Cargando Los comentarios Está cargando Está cargando Ya pronto Nos va a dar El resultado Listo De este video Hay 2825 Comentaristas Diferentes Ok Esto quiere decir Que Solo Puedes participar Con un comentario Si escribe Varias veces El mismo comentario No va a servir De nada Así que Tómalo en cuenta Ok Dice Los premios De los premios Solo voy a realizar Un premio Que sería Un sorteo De 30 dólares Dice Número de suplentes Esto es Por si acaso Es la persona Que El sistema Eligió No llena los requisitos Ya sea Que No le dio Me gusta No está Suscrito al canal Solamente Realizo su comentario Entonces Haremos El va a elegir A esa persona Como ganador Pero En nuestro caso No lo haremos así En nuestro caso Realizamos otra tómbola Y buscamos Otro ganador En este momento Vamos a elegir Un ganador Y Tenemos aquí El resultado Del sorteo Dice que el ganador Es Shadi Charay Este Dejo su comentario Y le dio Me gusta Entonces Para ver Este perfil Solo le damos aquí Como ves aquí Shadi Charay Pues un nombre Bastante Difícil Entonces Ya estando aquí Esta persona Se pondría en contacto Conmigo Para yo poder Enviarle su premio De la manera Que ya les expliqué Enviándome sus datos Su cuenta de Paypal Y poderle Enviarle Su premio Ok Es importante También que Le des A la campanita Para que puedas Recibir la notificación Porque La próxima semana Vamos a realizar El sorteo El sábado Y Vamos a realizar Una transmisión En vivo Donde vamos a realizar El sorteo Y podrás ver La persona ganadora O puede verte A ti como ganador Entonces Tienes que darle A la campanita Para que puedas Ver al momento De que Se está transmitiendo O pudieras verla Después Importante Quiero explicarte Algo Si Con este video Podemos llegar O alcanzamos Los mil Like Realizo Un sorteo De 30 dólares Sin embargo Si podemos Llegar A los dos mil Like Haremos Un sorteo De Perdón Haremos dos sorteos De 30 dólares Pero Si este video Sobrepasa Los tres mil Like Realizo Tres sorteos De 30 dólares Eso significa De que Tendrás Tres posibilidades De ganar Ahora Es importante Que compartas Porque de esta manera Pudieran más Personas participar Y tener más alcance La comunidad Puede seguir creciendo Y poder Realizar mejores sorteos Ahora Aquí puse una nota Ayúdenme para Para que la comunidad Siga creciendo Y poder realizar Más sorteos Y tengas Más posibilidades De ganar Si Si logramos Hacer crecer Nuestra comunidad Pudiera realizar Sorteos Todos los días El cual Pues Como te digo Tendrías más posibilidades De ganar Y Me ayudaría muchísimo Porque Ayudaría a crecer A mi canal Y eso es muy importante Para mí De la manera Que yo quiero Agradecértelo Es devolviéndote El favor De una manera Muy sencilla Sorteo los 30 dólares Ganas Yo gano Y si realizamos Más sorteos Muchas personas Podrían ganar Ya sea semanal O todos los días Y Pues Todo el mundo Estaría muy contento Todo el mundo feliz Entonces En resumen Estaré rifando Inicialmente 30 dólares Semanales Un sorteo Si este video Pasa los 1000 likes Realizo Dos sorteos De 30 dólares Si pasa los 2000 likes Realizo Tres sorteos De De Realizo Tres sorteos De 30 dólares Importante Dale me gusta Comparte Y No olvides Activar la campanita Deja tu comentario Para poder Elegirte En la tómbola Y Es sencillo Simplemente Tienes que realizar Estas acciones Y Pudieras participar En este sorteo No olvides Darle Me gusta Es muy importante Para mí No olvides Dejar tu comentario Es muy importante Para ti Porque de esta manera Te elegire No olvides Compartir Para que más personas Puedan ver este video Y más personas Puedan Agregarse A mi canal Y podremos Realizar Más sorteos Más 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 personas Podrían ganar Y Excelente Todos estaríamos Felices Sin más que agregar Creo que sería todo He sido lo más claro Posible Si tienes Si tienes alguna duda También Podrían Podrían Podrías Consultarme En los comentarios Con gusto Yo te responderé Este sorteo Son garantizado Yo enviaré Ese dinero A esas personas Cuando me den Los datos Suficientes Y poder Garantizar Que en realidad Es esa persona Y no dárselo A otra persona Y pues Eso sería un gran error Y no me gustaría Porque lo justo es Dárselo a la persona Que en realidad Está participando Yo creo que sería todo Yo me despido Hasta aquí este video Yo soy Mike Colito Y esto es Mike Colito Videos Hasta la próxima